Muy buenos días chicos, chicas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Invictor Y hoy, eh, nuevas cosas frescas que ya hablamos en el directo anterior y esto no os lo comenté Pero tenemos de nuevo un, un texture pack, eh, bueno, os lo dejo, os lo dejo aquí para que veáis hasta como se llama Tenemos el Invictor G3 Modo, un pack edit diseñado por Aaron Frey que tenéis más información sobre él en la descripción Realmente es el chico que me está haciendo todos los texture pack y la verdad es que se merece un monumento Pero bueno, tenemos el edit de, el edit de este super texture pack, que es el mod de un texture pack Así que vamos a probarlo, maldita sea, vamos a ir a un survival games, no, perdón, survival no, estoy muy malo Arena PvP, European Region, si no, no tengo ping, y ahora vamos a ir, yo que sé, compañero, a un ranked y dame un, un arquero, no tío Quiero un FFA, eh, creo que es este, bueno, en fin, vamos aquí a darle, a darle chicha Esto es un buen, PvP a saco, Paco, y bueno, eh, pues realmente tiene buena pinta Esto hay que decirlo, eh, además porque, ¿sabes? Tiene buena pinta Pero, pero, realmente no lo, lol, no lo había probado, no lo había probado Así que, no me gusta el FFA, eh, no quiero esto, no quiero, me he equivocado, compañero Yo no quería hacer FFA, yo quería hacer algo, yo quería hacer, eh, ¿cómo se llama esto? Es que no me sale el nombre tampoco Estad party, eventos, no FFA, tío, no me acuerdo FFA no, tío, FFA no era Un ranked, vale A ver, está bien, eh, o sea, realmente me mola Lo que, creo que es este el que me gusta a mí En fin, voy a darle caña Creo que son duelos, uno contra uno y tal y cual Eh, starting in Vale, en principio va bien Vale, ok, ok, ok Entonces, pues, aquí estamos con el nuevo texture pack Fijaros las texturas, qué guapas, tío Combina el rojo con los dos colores Realmente está muy guapo, fijaros Maldita sea, qué pedazo de espada O sea, tenemos una espada manchada con sangre Porque somos espartanos y así los matamos Y con el arco también manchado con sangre O sea, no solo la espada, sino también el arco Así que, compañero, ven que vas a pillar un pelín A ver, ahí está, me ha quemado Tranquilo, se ha llevado dos golpes Me tiro de atrás Ahí se ha llevado un buen arca No, no, no se lleva nada Ahí está, sí, se lleva uno Se lleva dos Vale, me tomo la manzana Bien, él también se ha tomado Por cierto, habrá recuperado vida Vale Se ha llevado un buen golpe Un buen combo, un buen combo Y está prácticamente muerto Únicamente le falta el toque final El toque final Y ahí lo... Está un toque, está un toque, está un toque Está un toque Me rectea, me rectea No me rectea Sí señor, primera victoria Ok, no sé, vamos a hacer Ya que estamos monochas en las partidas Vamos a ver cómo está Cómo está el... Deberíamos probar con otros mods de juego Nos echamos una más aquí Un duelo de estos Y luego lo probamos con otros El texture pack, como veis Es de base mod aún Así que tienen todos Hasta el iconito del medio Donde se apunta Pues ahí también está el tema Tema del Motown Y me mola O sea, esto ya me gusta de por sí O sea, que tenga Como base el Motown ¡Oh! ¡Oh! ¡Rec PvP Pro XXX! ¡XXX! ¡Atención, señores y señoras! ¡Oh! ¡Uf! Chaval Llego a darle todas las flechas Al tipo este Y me tengo que coronar Tío, o sea, me tengo muy en serio Vale, atención, atención, atención Atención que me ha pegado un flechazo O sea, no, perdón Un cañazo Vale El rect, el rect Me tira el fuego Me da igual el fuego No, 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 no No me rectees, no me rectees No me rectees Estoy grabando ¡Sí! A mi de corazón lo hemos ganado Maldita sea Estaba sufriendo Me estaba recteando ahí de vuelta Y he dicho Pillo Vale, vamos a echarnos algo El iron Para ver un poquito las Las cosillas que nos podemos encontrar Eh, luego el link de descripción Lo tendréis en la Ay, 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 ay Ay, 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 ay El link de descarga Lo tendréis en la descripción De hecho, voy a hacer luego una Una pequeña introducción Para el tema de meta de likes Y tema Una cosa que yo Que os quiero comentar Sobre el Dexter Pack Eh ¿Por qué me rebotan las flechas? Tío, no lo entiendo O sea, me rebotan las flechas ¿Lo habéis visto? Súper raro, tío En fin Vale, vamos a intentar reventarle Vale, vale ¡Wow! No ¡Wow! Vaya tela En fin, lo voy a comentar ahora ¿Por qué? No me apetece luego hacer nada O sea Voy a comentarlo ahora Vamos a hacer Por ejemplo Uno de buff Vamos a probar este Eh Vale ¿Qué quería comentar? Tema likes Vale Tenéis que reventar O sea, reventar O sea, reventar Como nunca lo habéis hecho Este vídeo a likes Porque Si tiene una reventada Masiva Eh Aaron Frey Me ha dicho que Le va a dar A... Mira, voy a Tomarme esto Voy a ver esto Vale, ¿y esto qué es, tío? Eh Curación Vale Eh Papá Ok Lol, tío Lol, lol, lol O sea Me parece súper bestia La peña Que juega A esta modalidad O sea Súper bestia, tío Tranquilidad, tranquilidad ¡Wow! Hola, hola, hola ¿Vale? ¡Hala, hola, hola! ¡Hala, hola! ¿Pero qué dice? Pero que está alucinando Que está alucinando Que está alucinando ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No! ¡Oh! Vale, 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 vale Sigo vivo, compañero Sigo vivo ¿Pero qué dice, tío? ¿Qué dice? O sea Vale ¡Oh! ¿No? ¡Ah, tío! Me ha matado Se ha quedado dos corazones y medio Buah, ese Este está demasiado Demasiado chetado Me pegaba unas tortas ¡Qué increíble! En fin, me voy a sacar Porque el El vídeo, supongo Supongo Madre, chaval No, no Quiero irme con una victoria No puedo dejar aquí el vídeo No puedo dejar aquí el vídeo No puedo dejar aquí el vídeo Voy a irme A mi terreno El terreno de lo que no está chetado Yo soy De verdad, ¿eh? Soy el típico que Me gusta jugar pues con Espadas de piedra, tío No, no, no Con cosas encantadas Con velocidad y No, no, no Eso es para otro tipo de gente Yo soy de En ese sentido ¿Vale? Porque Bueno, a ver Lentos tampoco son O sea, tienen su Su gracia Vale Ahí está Vale Le he fallado Vale A ver Espérate ¡Vámonos! ¡Yeah! Soy de estos Yo, yo soy de estos Del equipo SG Sí, señor En fin, chicos Vamos a dejar por aquí la partida De hecho ¿Qué ha pasado? A ver He perdido un He perdido No, no, no He ganado tres de los Cuatro retos O sea, de los cuatro partidos Hostia, de los tres No, no, no No puede ser No puede ser Se habrá equivocado La máquina En fin No, yo contando En fin Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si queréis el texture pack Que está muy O sea, ha sido el tema De las espadas Sobre todo, eh Por lo que veo Espadas, hachas Fijaros, tío Está guapo, tío Me encanta Está muy guapo Eh, tenéis el link De descarga en la descripción Tenéis el enlace A la tienda De Aaron Frey A, bueno Pues a su Twitter Y sus cosillas También en la descripción Y nada Que muchas gracias Por el texture pack Si alguien me quiere Hacer texture packs Pues bienvenido es Los voy a Les voy a dar un vistazo Eh, si me los mandan Por Twitter Oh, oh Uh, qué guapo Mirad el sol, tío Wow A ver Eh, si me los mandan Por Twitter y demás Pues les echaré un vistacillo Y nada más Gracias por acompañarme Un día más Y nos vemos en próximos vídeos Así que Hasta Hasta la próxima Adiós